El especialista que más ayuda es el que más vende. Negocios en digital 1036. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos. Nos arrancamos la semana un lunes más, 12 de septiembre del 2022. Ya saben, estamos aquí en el podcast de Negocios en digital, donde les habla Cateban, su servidora. Y sacamos, ya saben ustedes, contenido de calidad de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proyecto, en este propósito de vida. Bueno, vamos a entrar. Antes de entrar en materia, comentarles, ¿qué es esto, no? Del especialista que más ayuda es el que más vende. Seguro que les va a llamar muchísimo la atención. Me gustaría, pues, hacerte una cordial invitación antes de que, si estás realmente interesado en aprender mi sistema de captación de leads probado que es constante y escalable, porque yo misma lo aplico con grandes resultados y enseño a todos mis alumnos y clientes, pues esto lo puedes conocer ahora y gratis a través de la masterclass que te dejo en el enlace donde, pues, les enseño este sistema, ¿no? Te lleva 25 minutos como mucho y, pues, nada, catiaman.com slash masterclass, pueden entrar a revisar. Y, bueno, ya saben que los lunes hablamos, los lunes y miércoles hablamos de oportunidades de negocios B2B. Y si es que eres un especialista en algún tema, pues, si eres, no sé, arquitecto, ingeniero, abogado, y, pues, cada, conforme vamos pasando, cada una de las grandes áreas tiene las especialidades y subespecialidades. Esto es lo que queremos hablar. Mientras más te hagas especialista en algo, obviamente, que ayude y que aporte valor, pues, estarás en buen camino, ¿no? Y es que les quiero hacer una reflexión. ¿Tú te someterías a una operación de corazón abierto con un doctor que, pues, de pronto no sea especialista y que no le veas de lavar? Pues, seguramente van a decir, Cate, pero que estás loca, ¿qué me estás diciendo? No, ¿cómo me voy a ir si incluso está a juego mi vida, no? Pues, claro, pero sí irías donde un doctor, un especialista, un cardiólogo, en este caso del ejemplo, un cardiólogo comprobado que, pues, ha demostrado su valía, tiene reconocimientos, lo has visto, incluso te lo recomiendan, incluso vas allá sin cuestionar los precios. Esto es lo que sucede, y, pues, esto sucede también porque nosotros buscamos siempre, si estamos en algo que es muy importante para nosotros, pues, buscar los mejores resultados garantizándonos de la búsqueda de este especialista, ¿no? Y es que quiero poner un contexto. Los tiempos han cambiado. Hay una nueva forma en las que nos comportamos, nos relacionamos entre profesionales, pues, producto de la tecnología, de la digitalización, de la democratización de la información, y es por hoy que tanto consumidores o potenciales clientes a nuestro negocio cada vez vienen más con conocimiento. Ya saben, no le veían antes al vendedor o a la persona para preguntarle todo. Ellos ya vienen con conocimiento. De hecho, a mí mismo me pasa, ¿no? Por ejemplo, en esta última intervención que me hicieron, yo me acercaba donde el doctor especialista decía, pero mire, yo investigué sobre esto, esto y aquello, ¿y qué le parece? ¿Por qué deberíamos hacer así? Entonces, claro, ya no son preguntas en las que vas y el especialista es del que te da toda la información. Te aclara, te sugiere, pero tú ya vienes preinformado, ¿no? Entonces, hablando de cómo los especialistas, los profesionales, si eres un freelance o si eres un profesional, como habíamos mencionado antes, que puedes brindar o que buscas, que incluso empresas contraten tus servicios, pues una de las grandes, hoy vamos a compartir dos grandes estrategias que deberías sí o sí aplicar para el éxito de tus negocios. La primera es la especialización como estrategia de negocio, ¿no? Si es que somos generalistas, pues la vamos a tener más difícil y ahí posiblemente ir peleando por precios será una realidad. Pero con la especialización no funciona. Entonces, ahí te invito a que si me estás escuchando y todavía te falta esa especialización, busques en cuál te sientes más cómodo y comiences a profundizar. Si eres especialista, pues ya tienes el 50% ganado para tu estrategia de negocios y de ventas. Ahora, la otra 50 parte es el Inbound Marketing o como una estrategia de contenido para comunicar de manera efectiva pues eso que tú sabes hacerlo de manera exitosa, ¿no? Ahora, una de las formas de aquí ya aterrizando dentro del Inbound Marketing o el contenido de, el marketing de contenido para pues ayudar a potenciales clientes de manera, esto es importante, genuina, profesional, obviamente, desinteresada y gratuita. Tiene que ser gratuito este contenido, este valor, cómo tú ayudas, ¿no? Y el formato de Master Class o Business Class es la antesala a la venta de ideal para trabajar a los prospectos que ya en tu embudo vienes trabajando, ¿no es cierto? Prospectos que ya están templaditos, ¿no? Que ya no son desconocidos ni que recién comienzas la relación, sino que de alguna manera ya te identifican y pues han mostrado interés para contratar tus servicios o ya te están preguntando por tus servicios, ¿no? Esos que nosotros conocemos dentro del Argos de marketing como los SQLs, son los Sales Quality Leads, es decir, los leads trabajados para la venta, ¿no? Y pues esta, en este momento, trabajarles una Master Class ayuda muchísimo a elevar esa temperatura. Y bueno, como todo hay que saber, para que tenga éxito hay que planificar y dentro de ello sería, bueno, ¿cuál es el objetivo a conseguir con esa Master Class? ¿A qué perfiles vas a ayudar? ¿Qué público objetivo o subnichos dentro de tu nicho de mercado vas a ayudar? ¿Cuál va a ser la temática? ¿Y qué es ese algo potente que debe ser también muy práctico que vas a regalar? ¿Sí? Y pues también, ¿qué al final del video, qué van a hacer luego las personas? De hecho, por eso al inicio ustedes vieron que les estoy invitando a una Master Class para todos aquellos que quieran conocer mi sistema y van a ver un proceso de que pasa luego del video cuáles son los próximos pasos para que si te interesó lo que yo te estoy contando y si ves que va a ser de valor para un problema que tú tienes, pues seguirás esos pasos, ¿no? Entonces, esto es parte de, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura dentro de una Master Class que se debería trabajar? Es, por un lado, son cuatro grandes, digamos, bloques de cómo ir trabajando, ¿no? Primero sería la presentación. Ahí, pues, tú indicas cuál va a ser tu promesa de valor, obviamente te presentas y empatizas, esto es muy importante, con los dolores que ya tiene tu potencial cliente, ¿no? Luego, en el segundo bloque, sería el contenido de valor. Llevarle a ese cliente a ese futuro deseado en el cual ese potencial cliente que tiene los dolores anteriormente mencionados llega a vencerlos con tu transformación o tu metodología probada para que llegue a ese futuro deseado. Y para esto también es importante mostrarle, pues, tu valía, tu prueba social, ¿sí? Y también es importante hacerle ver cuáles son los principales errores que está cometiendo para no llegar a ese punto o ese futuro deseado, ¿no? Como número tres, serían las opciones que tiene esta persona para llegar a este punto. Pues, como alguien dice, hay muchos caminos que llegan a Roma, pues, es lo mismo, ¿no? Y en forma general podríamos poner en dos. O lo hace él solo con diferentes caminos, probando, tomando contenido gratuito que he visto muchos profesionales. Yo mismo he empezado así y aplicándolo. Pero cuando vas de la mano de un guía, alguien que ya experimentó y que pasó, sería esa solución que tú quieres persuadir para que las personas, obviamente, ya no tengan ese zigzagueo, esa curva, ¿no es cierto? O que le conecta del punto A al punto B, una curva larga, sinuosa, con muchos errores que le lleva mucho tiempo, a que llegue del punto A al punto B soñado con tu ayuda de manera más rápida porque, pues, está evitándose todos estos problemas de error, sabe cómo aplicar una metodología correcta, en qué lugar, en cómo lugar, en cuándo, sobre todo, y tomando en cuenta su situación porque no todas las personas tienen la misma situación. Y por último, sería la presegmentación, que es este espacio para identificar claramente cuáles son esos potenciales clientes donde tú dices, mira, yo trabajo con estos clientes y vas descartando de manera, pues, natural, educada, aquellos que no están en esa fase por aobes circunstancias. Lo importante también es que tú digas por qué trabajas o no quieres trabajar con otros y sobre todo, enfocarte por qué si quieres ayudar a esos potenciales clientes, esos prospectos o esos perfiles porque de pronto ya están en un recorrido de su negocio, porque tienen un producto que sí funciona para la metodología que tú estás brindando, en fin, cualquiera que sea las características y importante al final dar los siguientes pasos, ¿no? Que eso también se ve en un proceso para ir cerrando de manera efectiva a esos clientes. Y bueno, esto ha sido lo que hemos visto el día de hoy, es ahora te toca a ti, piensa entonces primero cuál es esa especialización al cual te sigues formando y vas dando más valor que te diferencia de la competencia y luego trabajar en comunicar de manera correcta y una de las cosas que te he traído ahora es cómo trabajar esta masterclass o esta business class, estamos hablando de negocios que esto es lo que nos compete para aplicarlo dentro de tu embudo comercial de ventas. Así que ya saben, si esto les gustó, dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los podcatchers de Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, en fin, si están, les gusta el formato de video, también en YouTube, suscribirse y pues nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista en el podcast. Se les quiere mucho. Feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!